Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Comenzamos, por supuesto, con el estado de emergencia decretado por el gobernador de Maryland tras el choque de un barco carguero que perdió potencia y chocó contra el puente Francis Scott Key, el más extenso y además el más transitado de Baltimore. Al momento, las autoridades buscan a por lo menos siete personas que habrían caído al río y ya rescataron con vida a otras dos personas. Edwin Pitti está en vivo desde Baltimore con lo último, así que bueno, vamos a pasar con él. Edwin, buenas tardes. Cuéntanos cómo va la operación búsqueda y rescate y, por supuesto, la investigación. ¿Qué tal, Lailen? Un gusto saludarte. Va con todo tomando en cuenta que no solamente hay participación de autoridades a nivel local y estatal, sino que cuentan con el apoyo del gobierno federal. Este incidente ha llenado, sin duda alguna, a la ciudad de Baltimore de mucha incertidumbre. Como tú mencionas, continúa la búsqueda de personas que se encontraban sobre el puente al momento del impacto que provocó su colapso. La actualización que dan las autoridades, particularmente la oficina del gobernador de Maryland, Westmore, es que las ocho personas que estaban sobre el puente eran trabajadores de construcción que hacían reparaciones sobre el mismo. Como tú bien comentabas, han logrado rescatar a dos de ellos. Uno sigue luchando por su vida con heridas muy graves en el hospital y la otra se encuentra, de alguna forma, también muy estable, sin heridas que puedan atentar contra su vida, pero todavía quieren dar con el paradero de las otras personas que desafortunadamente terminaron en las gélidas aguas de este río aquí en la bahía de Baltimore. Importante recalcar que lo que ha ocurrido para las autoridades es lo suficientemente determinante para poder decir que no se trata de un atentado terrorista en contra de los Estados Unidos, sino más bien de un accidente. Este buque reporta haber perdido energía. Así se puede ver en las imágenes cómo se prendía y se apagaba la luz. Eso le permitió a este buque hacer una llamada de emergencia para que las autoridades cerraran el tráfico y evitar que más autos terminaran en el agua al momento de ese choque, pero no fue lo suficientemente rápido para evitar que ese choque se diera contra esa estructura de acero terminando en el colapso de este puente aquí en Baltimore. Soy Edwin Petit en vivo desde el estado de Maryland. Vuelvo contigo al estudio, Aileen. Edwin, pues muchísimas gracias por este reporte. Por cierto, ahora mismo las autoridades están buscando opciones de transporte alternativas para las aproximadamente 35 mil personas que usan este puente todos los días, este puente que ahora mismo ve en pantalla, que son imágenes en vivo, que tenemos precisamente y que están tomadas desde un punto aéreo para poder observar a detalle la magnitud del impacto tan grande que provocó este buque al chocar contra este, como le decíamos, uno de los puentes más largos y transitados de este sitio. Por cierto, también a esta hora se conocen nuevos detalles del barco que impactó y causó el colapso del puente Francis Scott Key. El barco llamado El Dalí partió del puerto de Baltimore alrededor de la una de la mañana rumbo a Sri Lanka. Se estimaba, para que tenga una idea, que este viaje duraría 27 días y llegaría a su destino el 22 de abril. El barco mide casi mil pies de largo y según un comunicado de sus propios propietarios, tenía dos capitanes al mando y una tripulación de 22 miembros. Hasta el momento no hay informes de lesiones entre la tripulación. Eso sí, cabe destacar que en el año 2016 este buque estuvo involucrado en un incidente menor cuando golpeó la pared de piedra de un puerto y esto ocurrió en Bélgica. Y bueno, para que tenga también una idea de la magnitud de esto, por este puente transitaban cada año más de 11 millones de autos. Tiene cuatro carriles y mide 1,6 millas de largo. Así que para hablar sobre el tema nos conectamos ahora mismo con la ingeniera civil, Darlis Arciaposo, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe aquí en la edición digital. Ingeniera, la verdad es que al ver estas imágenes todos nos preocupamos y todos nos preguntamos si siempre que un barco golpea un puente ¿esto significa que automáticamente se va a desplomar o qué fue lo que pasó aquí? No, no necesariamente quiere decir que se va a desplomar. Lo que es poco factible en la ley de probabilidades cuando se hacen los cálculos de estructura es que un barco impacte contra la estructura de un puente. ¿Por qué? Porque el puente se calcula para soportar peso, para la gente, los vehículos, toda la carga que va a pasar sobre el puente. Obviamente tiene resistencia a ciertas cargas laterales que generalmente se calculan por viento. No se prevé, está entre la ley de las probabilidades, pero siempre es la menor, de que algo así de grande vaya a impactar contra una de las bases de las torres. Lo que sucede en este caso, que según los videos que estamos viendo, que estamos pasando desde esta madrugada, es que el barco impactó por una parte del puente donde él no pasaba por su altura. Porque si él hubiese perdido el control, como en efecto se está diciendo, se está comentando ahora, ya más adelante las investigaciones dirán que fue lo que realmente sucedió, si él estuviese pasando por una zona donde el puente le permite pasar, o sea que el barco pasa como han pasado siempre por debajo del puente, donde hay un control de altura, no hubiese pasado nada. El problema fue que el barco perdió la dirección e impactó en una parte de la estructura donde no podía pasar por debajo y al mismo tiempo choca con ella en una de las, digamos, de las torres, que son las que hacen basamento. Ingeniería, entonces con esto aclara que más bien si hay alguna medida estándar para que los buques puedan pasar por ahí, simplemente que este no pasó por donde debía de haber pasado. Ahora, también quisiera saber si este en particular es un puente, como sabemos, construido en los años 70. ¿Eso tiene algún problema con la ingeniería, o sea, que cumple o no con los estándares actuales? Mira, quizás hoy en día con la tecnología, sobre todo, hay muchas cosas que hemos adicionado como factores de seguridad para el cálculo de estructura, pero es como tú dices, ese puente está desde los años 70, es un puente que verdaderamente ha estado funcionando y funcionando bien, prestando el servicio para el cual fue diseñado. Y lo que hay que estar pendiente es de la parte del mantenimiento. Ese puente fue diseñado para soportar las cargas que actualmente están pasando por ahí. Hay que estar vigilante que no pase más carga para la que originalmente fue diseñado, porque obviamente cuando fue diseñado no tenía el volumen de vehículos y de cargas que tiene en la actualidad, porque hay muchísimos más carros, más población, más gente con necesidad de traslado, pero la estructura como tal no tiene que fallar per se. Esto fue un incidente fortuito, ¿verdad? Pero sí, en términos generales, hay que estar pendiente del mantenimiento y al parecer parece que es así porque había unos trabajadores haciendo reparaciones en el momento del impacto. Sobre todo, ingeniero, porque estamos hablando de un puente que tiene más de 50 años. Pero bueno, por supuesto, esperaremos a ver qué es lo que arroja la investigación. Muchísimas gracias por despejar alguna de nuestras dudas y acompañarnos esta tarde aquí en la edición digital. Bueno, y tenemos más información, una que en particularmente es también muy devastadora. Se trata de una familia hispana que obviamente está muy conmocionada luego de que una pequeñita muriera ahogada en la piscina de un hotel de Houston. La menor les cuento que estaba nadando, cuando de pronto pues desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Horas más tarde, su madre, desesperada, pues habla con las autoridades y la encuentran dentro de las tuberías de la piscina. Andrea León nos tiene los detalles de esta tragedia. Devastada se encuentra la familia de la pequeña Alaya Yaiko. Su madre cuenta que se encontraba disfrutando de un día de descanso en un hotel Double Tree by Hilton de Houston cuando la menor de ocho años aparentemente entró al agua y no volvió a salir. Ella la reportó como desaparecida. Los equipos de búsqueda vaciaron la piscina y la encontraron horas más tarde atrapada en una tubería. La piscina fue cerrada para una inspección y según las autoridades la tubería parecía no funcionar correctamente porque estaba absorbiendo agua en lugar de expulsarla. Los abogados de la madre entablaron una demanda contra la empresa matriz de Double Tree, Hilton, y el operador del hotel Unique Crown Hospitality. Piden al menos un millón de dólares. Un portavoz de Hilton envió un comunicado ofreciendo sus condolencias, pero dijeron que ese hotel es propiedad independiente y está operado por un tercero. Agregaron que Hilton no controla las operaciones diarias de la propiedad y no emplea ningún miembro del personal. Por su parte, el grupo propietario no ha respondido a las solicitudes de la prensa de emitir un comentario. La madre, en tanto, escribió en Facebook que aún no asimila lo sucedido y dijo Gracias mi amor por los ocho años que me regalaste a tu lado. Gracias mi niña por enseñarme lo que es amor y un corazón noble. Muy lamentable y según el Instituto de Ciencias Forenses del Condado Harris, la causa preliminar de la muerte de la niña fue ahogamiento y asfixia mecánica y agregaron que parecía ser un accidente. Sin embargo, la policía de Houston Island continúa investigando y la demanda también sigue su curso. Estaremos muy pendientes, Andrea. Muchísimas gracias por este reporte. Una tragedia. Por favor, todos los papás que nos ven esta semana de vacaciones y que la alberca es punto de reunión, no le podemos quitar un ojo de encima en ningún momento a los más chiquitos. Y bueno, en otras noticias, esta pues está dando mucho también de que hablar y me refiero a la redada a dos propiedades del rapero Sean Diddy Combs en Los Ángeles y Miami. Los allanamientos hacen parte de una investigación federal sobre tráfico sexual. Como te hemos informado en la edición digital, este artista pues ha estado involucrado en varias demandas civiles en las que se les acusa de agresión sexual. Vamos a pasar con Juan Carlos González, quien está en Los Ángeles y nos tiene más detalles. Adelante. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Estamos aquí afuera de una de las mansiones del cantante Sean Diddy Combs, que fue cateada el día de ayer. La otra se encuentra en la ciudad de Miami. Estas dos casas o mansiones fueron cateadas de manera simultánea por las autoridades federales. Aquí el día de ayer pues estaba acordonada toda esta área bastante exclusiva, muy cerca de Beverly Hills. Aquí llegaron, repito, agentes federales. Llegaron aproximadamente cuatro camiones blindados. Se llevaron cajas con documentos, también computadoras. En fin, todo esto aparentemente tiene que ver con una investigación que tiene que ver con tráfico sexual, obviamente, de personas. Todo esto comenzó con una denuncia que hiciera la que fuera su novia, Casandra Ventura. Y, bueno, el día de ayer, repito, vinieron aquí. También llegaron allá a la ciudad de Miami, a la otra casa que tiene allá en la ciudad de Miami. Aquí tenemos entendido que arrestaron a sus dos hijos del cantante. Por cierto, que de él no se ha sabido mucho, se ha sabido muy poco hasta el momento. Pero, según abogados, pues se trata de una investigación, repito, a nivel federal. Y cómo funciona es que se hace de manera simultánea, obviamente, para no poner al tanto a la persona que está siendo investigada. Por mi parte es todo desde el área de Beverly Hills, aquí en California. Regreso ahora con ustedes allá al estudio. Y esto es lo que debes saber. En Sacramento, California, detuvieron a unas 30 personas a raíz de una operación encubierta de tráfico humano. Todos los arrestados están acusados de intento de prostitución y algunos de los sospechosos intentaron negociar con los agentes encubiertos, proponiéndoles dinero, drogas y hasta comida a cambio de servicios sexuales. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital, con las principales noticias del día. En redes sociales se han formado grupos de mujeres que se quedaron embarazadas inesperadamente mientras tomaban medicamentos para adelgazar, como Osempic y Huevoví. Esto a pesar de que tomaban anticonceptivos. Según los expertos, esto puede deberse a que la pérdida de peso corrige los desequilibrios hormonales por obesidad y trastornos metabólicos, aumentando así la fertilidad. Y además porque los fármacos adelgazantes pueden reducir la eficacia de las píldoras anticonceptivas. Y bueno, sobre todo esto se emitió el siguiente comunicado que les voy a leer. El embarazo, la intención de quedarse embarazada, fueron criterios de exclusión en nuestros ensayos con semaglutida antidiabéticos, tanto en obesidad como en diabetes tipo 2. Así que bueno, para hablar de todo esto nos conectamos ahora mismo con el doctor Armando Hernández Rey, especialista en infertilidad y en dinicrología reproductiva. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Buenos días, muchas gracias. Doctor, cuéntanos por favor qué opina sobre esta relación entre los embarazos y los medicamentos precisamente para bajar de peso. ¿Hay una conexión? Claramente hay una conexión. Esto es algo que nosotros vemos muy a menudo, por lo menos en la práctica nuestra, en donde hay una alta incidencia de ovario poliquístico, por ejemplo, en la cual a raíz del síndrome este hay un aumento de peso, una resistencia en la insulina, lo cual estos medicamentos, están diseñados precisamente para reducir esa resistencia, reducir el peso y hacer a estas mujeres que no están ovulando con este síndrome, poder ovular de nuevo. Y así es como ocurre el embarazo en estos casos. Ahora bien, doctor, sabiendo esto, ¿cuál es la mejor manera de cuidarse para no quedar embarazada cuando se están tomando estas píldoras para bajar de peso? Bueno, como vemos que hay un aumento en el metabolismo, así que la eficacia de las pastillas anticonceptivas no funciona en todas mujeres. Una de las cosas que estamos recomendando es, por ejemplo, un dispositivo intrauterino o protección con barrera con un preservativo. Bueno, pues ahí lo escuchó. Muchísimas gracias, doctor, por estas recomendaciones. Ella lo sabe, ante cualquier duda, lo más importante es que vaya directamente con su médico. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y El Salvador cumple dos años bajo el régimen de excepción y la población de ese país dice que viven en total tranquilidad, que pueden caminar con confianza por zonas que antes eran un peligro para ellos. Pero mientras muchos continúan aplaudiendo la medida del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, algunas familias dicen que esta política también puso a varios inocentes en la cárcel. Los inocentes están limpios. Jamás de los jamases. Ella había adentrado a Bartolina, mucho menos a un penal. Eliminaron a toda esa gente desechable. Ya no hay peligro de andar en las calles a tales horas de la noche. Y bien, a pesar de las denuncias de violación a los derechos humanos, el gobierno dice que mantendrá el estado de excepción y, si es necesario, lo va a extender hasta cumplir con el plan de acabar completamente con el crimen para atraer a los turistas y mejorar la economía de ese país. Y desde este próximo lunes, primero de abril, va a entrar en vigor en California una ley que subirá el salario mínimo a los trabajadores de cadenas de comida rápida a 20 dólares por hora. Y aunque es una muy buena noticia para los empleados, ya está afectando a algunas empresas que están haciendo recortes de personal o subiendo los precios, lo que lo afecta a usted directamente y su bolsillito, ¿verdad? Romy de Frías nos tiene los detalles desde Los Ángeles. Así es, efectivamente. Muy buenas tardes. Y estamos a solo días de que entre en vigor la nueva ley que le va a aumentar el sueldo mínimo a los trabajadores de restaurantes de comida rápida en el estado de California de 16 dólares la hora a 20 dólares la hora. Sin embargo, muchos de estos restaurantes ya han dicho que para compensar van a tener que realizar algunos cambios, como por ejemplo McDonald's y Chipotle anunciaron que van a aumentar el precio de su menú. Y por ejemplo, otros restaurantes como el Pollo Loco dijo que va a empezar a automatizar. ¿Cómo hacen las salsas todo esto para no tener que contratar tantos empleados? También Jack in the Box dijo que van a empezar a utilizar robots para sus freidoras, también para no contratar a tantos empleados. Sin embargo, otros restaurantes están despidiendo o reduciendo las horas de algunos de sus empleados, como Pizza Hut anunció que los repartidores van a ser despedidos y van a estar utilizando estos servicios de delivery como Uber Eats para poder repartir sus pizzas. Todo esto va a entrar en vigor el primero del mes de abril y algunos restaurantes pequeños temen que, bueno, simplemente los empleados se vayan a ir a estas empresas grandes donde va a entrar en efecto esta nueva ley. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Y te le agradecemos mucho, Romy. Gracias por ese informe. Y una persona resultó herida durante la evacuación de un Airbus de Frontier Airlines que se produjo cuando los pasajeros abordaban el avión. It's okay. It's okay. You're safe. You're safe. You're safe. It's okay, baby. Bien, el incidente ocurrió en el aeropuerto internacional Charlotte Douglas de Carolina del Norte cuando se sintió un olor fuerte que provenía de la nave, por lo que los pasajeros tuvieron que salir incluso a través de los toboganes de emergencia. Según la aerolínea, todos los viajeros fueron colocados en vuelos alternativos. Y esto es, no menos que insólito, en Perú una mujer de 68 años se tragó un clavo de casi dos pulgadas cuando comía chicharrones y lo tuvo por 43 días sin darse cuenta hasta que empezó con dolores, tos y sangrado en la garganta. Tuvo que ser operada de emergencia para salvarle la vida. Los doctores encontraron el metal afilado que comprometió la arteria carotida. Definitivamente se salvó. Porque pensaba que tenía en mi garganta un hueso. Nunca pensaba que tenía ese bendito clavo alambre, ¿no? Es un milagro. Los médicos tardaron alrededor de tres horas para extraer el clavo. Increíble. Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Noticiero Univisión Edición Digital